Unimos esfuerzos con la Universidad Politécnico Gran Colombiano y queremos presentar para ustedes cinco conferencias que son muy importantes en temas de emprendimiento para mostrarles a ustedes que hacer empresa en Colombia es posible y que Emprende funciona como un medio o una empresa que trabaja día a día para el fortalecimiento del emprendimiento y de la innovación en el país. El emprendimiento no tiene que ser una generación de negocio, sino puede ser que tú adquieras las habilidades para lograr un objetivo y eso en la vida práctica. Las mujeres simplemente nacen para no desfallecer, porque tienen que ser madres, porque tienen que apoyar a su familia, pues tienen que velar por sus intereses propios y eso está muy inato en nosotras, entonces adelante, quítense las barreras y los miedos de la cabeza porque sí se puede, se puede lograr. Un saludo a todos los gran colombianos que se animen a emprender, no es tan difícil como parece, en realidad es solamente ponerle ganas. Arrancamos con dos computadores y ahora somos una compañía bien interesante que tiene los productos y los servicios claros, entonces no se trata absolutamente nada más que de tener ganas y de creer que las cosas que uno soñó pueden hacerse realidad. Steve Jobs decía que contrata gente mejor que usted siempre, porque si no usted siempre va a tener que estar nos dirigiendo. Ahora sé que los sueños se hacen realidad. La magia ocurre cuando piensas diferente. ROUE ENCLih dependence INCLAY HEL